Estamos hablando de los ciudadanos, su interacción con los medios de comunicación y cuál es el rol que podemos jugar en definir la calidad y los contenidos que deben ser difundidos en estos medios de comunicación. Para ello, como todos los programas, hoy nos acompaña Alfonso Rodríguez. ¿Cómo estás Tulio? Muy buenas noches. Gracias Alfonso por acompañarnos, con el cual vamos a dialogar de cuál es el estado de situación en términos estadísticos, de cómo están percibiendo y cómo están consumiendo los ciudadanos a los medios de comunicación en nuestro país. Alfonso, ¿qué nos puedes compartir? Pues hoy tenemos una serie de gráficas en las que vamos a platicar con nuestros amigos que nos están viendo acerca de la relación que tienen, como decían, los ciudadanos y los medios de comunicación. Y empezando, vamos a hacer esta encuesta. Es la pregunta de ¿cuál es el medio de comunicación que más utilizas para informarte en lo que pasa en el país? Este dato entiendo que es una encuesta que hace el Instituto Mexicano de la Juventud. Es una encuesta que levantan de manera periódica, que se llama la Encuesta Nacional de Valores. Es una encuesta que toma en consideración una serie de variables que en su momento alguna universidad en Estados Unidos o una universidad europea, que es lo que le llaman la Encuesta Mundial de Valores. Sí, y en respuesta a la pregunta que se plantea en esta encuesta, es la televisión la que tiene el mayor número de respuestas, con el 61%, casi el 62%, y llama la atención que Internet es la segunda medio de comunicación, con el 11.7, y ya la radio, que es uno de los medios de comunicación masivos más influyente a lo largo de la historia, pues tiene casi el 6% de las intenciones. Pero llama la atención en esta gráfica que nos presentas, Alfonso, que por ejemplo, una red social que aquí está enunciada con su nombre Facebook, tiene el 5% de la fuente de información bajo este consumo cultural que tienen los jóvenes en México. Y si te das cuenta, hoy el periódico pasa a ser ya uno de los medios de comunicación junto con las redes sociales que tienen el mismo peso. Y luego aquí nos habla de los celulares, por ejemplo, que no es un medio de comunicación, sino es un instrumento para acceder a un medio de comunicación. Entonces, claramente, aquí lo que estamos viendo, y lo platicaremos en un momento más con una sesión que se llama A Favor de lo Mejor, hoy lo que estamos observando es cómo el acceso a las nuevas tecnologías de la información están modificando de manera importante los consumos culturales que tenemos como ciudadanos. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo me iría un poquito más allá, Tulio, no solo los del consumo, sino también la forma en que interactuamos. Porque, por ejemplo, la radio y la televisión en su época, cuando salieron, pues eran como los puntos de reunión de la familia para escuchar las noticias, por ejemplo, en el caso de la radio, o para ver algún programa de televisión, en el caso de la televisión. Hoy, en el caso del celular, pues es como muy individual el tema que cada quien ve los contenidos que quiere y todo. Cada quien como que se atomiza ahí el tema de la familia y cada quien está en el iPad o en el celular viendo el contenido que más le conviene. Yo creo que esta imagen en la que siempre vemos a veces alguna familia o un grupo de amigos que en lugar de que estén conversando, viéndose a los ojos como lo estamos haciendo tú y yo, en donde muchas veces la conversación es comentando sin verse a los ojos, pero utilizando un iPad o un teléfono celular. Y eso me parece que lo que conlleva es a cómo hoy se está transformando la manera en que interactuamos y la manera en que nos comunicamos. Sí, hasta hacemos la broma de que nos reunimos en alguna comida o en algún tipo de situación y que nos comunicamos a través de algún chat, los que estamos ahí en la mesa, cuando podríamos hacerlo como lo estamos haciendo tú y yo, lo hacemos de manera de broma. Como por ejemplo, ahorita se está escuchando un teléfono celular aquí en el estudio y eso lo que nos dice también es que hoy, como la vida cotidiana de nosotros, de la gente común y corriente, cómo está condicionada al consumo de información que tenemos a través tanto de redes sociales como de los propios medios de comunicación. Y si bien, o sea, hablaban, los medios de comunicación han facilitado el acceso a la información y algunos medios de información, como por ejemplo la televisión o el radio, han sido muy influyentes a lo largo de la historia. Hoy, por ejemplo, el Twitter o el Facebook o algunas de esas herramientas que hoy existen como medio de comunicación, como bidireccional, pues tienen un impacto o por lo menos todavía no he comprobado, por ejemplo, el tema de la primavera árabe, que fue como el rumor de que había sido un suceso a través de las redes sociales. Pues hay otras hipótesis de que dicen que no fue así. ¿Tú qué piensas, Tulio? Pues yo, primero, ¿qué opinas? Un disculpe, porque veo que en la pantalla están nada más las imágenes de las gráficas y no está de lo que estamos conversando, que igual a la gente luego le parece muy aburrido nada más estar viendo gráficas en la pantalla. Pero sí, yo pienso que hoy se ha hablado mucho de cómo la viralización de los mensajes a través de las redes sociales se puede constituir como un mecanismo para movilizar a grupos sociales. Y me parece que eso tiene una repercusión importante. Miren, yo platicaba con mi esposa el fin de semana de un juego nuevo en donde un muñequito, tú vas y lo vas localizando en diferentes lugares y cómo hoy en el mundo ha habido incluso hasta accidentes por ese apetito de estar buscando con el celular ese muñequito y vas acumulando puntos. Eso, ¿te acuerdas cuando éramos niños? Pues eran con los famosos rallies en donde te decían, oye, pues hay una carta del pirata y ve atrás del árbol y busca un palacate rojo. Entonces, eso hoy ya se ha venido instrumentando de manera diferente en las redes sociales. Si quieres, vemos ahora sí la gráfica que nos está poniendo la producción y en la pregunta que hace en la encuesta es ¿estarías de acuerdo o en desacuerdo en que se permitiera salir en televisión a una persona que va a decir cosas que están en contra de tu forma de pensar? Y es muy interesante lo que está en la gráfica y lo que contestaron las personas a las que se les hizo la encuesta. Casi el 40% está de acuerdo en que una persona opine de manera diferente a su forma de pensar, pero llama la atención que en desacuerdo está casi el 30%. Quiere decir que tenemos una cultura como de, pues se me hace que muy retróloga, la gente que, perdón, retrógrada, ¿qué dije? Retrógrada. Sí, una visión muy retrógrada de no estar de acuerdo con escuchar otras opiniones, porque yo creo que las otras opiniones enriquecen. Y si bien no solamente necesitaría escuchar una sola opinión, que quizás sería, es el poder que tienen los medios de comunicación masivos como la televisión y la radio y el periódico y las redes sociales, escuchar varias voces creo que enriquece la discusión y eso, pues la participación de los ciudadanos, pues será enriquecida y puede ser una parte para fomentar esa participación. Y me parece que ahí partimos de un principio, Alfonso, que tú lo acabas de describir de manera muy correcta, en el sentido de que tú puedes enriquecer tu opinión a través de conocer las opiniones de los otros. Y eso es lo que significa muchas veces que la persona que más sabe no es que tú tengas ese conocimiento, sino que te rodeas de las personas que te contribuyen y que te generan otros elementos de opinión para que tú puedas tomar una mejor decisión. Y eso me parece que puede ser el rol que pueden jugar los medios de comunicación en su relación con el ciudadano, que los ciudadanos tengamos las capacidades y las habilidades para identificar cuáles son los mejores contenidos que contribuyan a la visión social que queremos tener y que contribuyen a nuestro enriquecimiento como persona y conmigo de una familia. Claro, porque hoy los medios de comunicación, pues yo creo que en su mayoría son entretenimiento. O sea, hoy vemos, por ejemplo, los contenidos en la televisión abierta, pues a lo mejor ya para cierto segmento de la población ya no son atractivos, por ejemplo, los contenidos de entretenimiento. Y ahora van a nuevas formas de entretenimiento, como por ejemplo Netflix o otra de las nuevas televisiones, por así decirlo, que son a demanda. Tú puedes ver un programa en televisión a las 11 de la noche o a las 3 de la mañana o a las 9 de la mañana o a las 6 de la mañana, que es cuando tú te despiertas. Puedes ver tu programa favorito. No, y aquí la discusión tradicional que siempre se ha dado en la gente que se dedica a estudiar a los medios de comunicación, si el entretenimiento también genera cultura y si el entretenimiento también puede ser una herramienta pedagógica que le enseñe a las personas ejemplos a seguir, que les enseñe valores, que les enriquezca con algunos conceptos que sean introducidos en el mensaje a partir de la diversión. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el entretenimiento es una manera de comunicar la situación o de tratar de expresar lo que está subiendo en nuestra sociedad. Por ejemplo, en este programa, uno de los retos que tenemos nosotros frente a nuestros amigos que nos ven a nuestra audiencia es que sea un programa entretenido y no aburrido y que los conceptos que estamos planteando en el programa a través de mensajes muy concretos, pues los puedan ellos asimilar y les sirva y les contribuya a su enriquecimiento y su participación como ciudadano dentro de la sociedad. O sea, somos un programa de entretenimiento con contenido. Me gusta tu definición. O por lo menos eso lo intentamos hacer. Yo creo que estaría a ver si las personas que nos escuchan opinan lo mismo que estamos diciendo nosotros o no. Pues al menos le ponemos toda nuestra buena voluntad y nuestro mejor esfuerzo para que ese sea el objetivo que podamos cumplir. ¿Qué otra gráfica nos puedes presentar, Alfonso? Bueno, una de las... de lo que estábamos viendo en la primera gráfica, que es el tema de Internet, estamos viendo cuál es el tiempo de exposición a la semana que tienen las personas a este medio de comunicación. Y estamos viendo que el promedio de los jóvenes en general pasa seis horas al día, a la semana, perdón, o sea, consultando el Internet. Que el Internet puede ser, pues es una gama muy amplia, puede ser Facebook, puede ser Twitter, puede ser algún periódico, puede ser algún canal de televisión que hoy ya se expandió en todo eso. Y, regresando a la gráfica, en promedio diario son 6.2 horas las personas que estudian. Y a mí lo que aquí me llama mucho la atención, si pones la siguiente gráfica, porque va muy de la mano con esta gráfica que está aquí, es que claramente se incrementa el consumo entre semana, digo, en fin de semana. Y eso quiere decir que el tiempo libre que tenemos en las actividades de fin de semana, pues gran parte se está destinando al consumo de información a través del Internet y a través de las redes sociales. Y eso es lo que conlleva entonces a que, cuando decimos que están modificando los hábitos de nuestra vida cotidiana, es que cuando hablábamos de que hoy los jóvenes están viendo el teléfono o que los niños están consultando su tableta electrónica, pues aquí se ve reflejado. No, y yo creo que, o sea, haciendo alusión a lo que estás tú comentando, por ejemplo, cuando tú y yo éramos niños, pues igual salíamos más a las calles a jugar o a jugar fútbol o andar en bicicleta. O andar en bicicleta, por ejemplo. O andar en bicicleta. Hoy, yo creo que los niños que viven en las ciudades de México, pues tienen un conflicto ahí porque es difícil para los padres dejarlos hacer eso y porque es un tema peligroso. Por ejemplo, yo creo que hoy la discusión que han de estar teniendo los padres de familia que hoy nos están viendo, que han iniciado ya en casi todo el país las vacaciones escolares, es el número de horas o el número o los minutos que le van a dedicar sus hijos a ver en su tableta electrónica y a consultar redes sociales. Y esa me parece que hoy debe ser la discusión en los matrimonios. ¿Cómo los niños, cómo los adolescentes, qué tiempo le van a destinar al consumo de información tanto en internet como en redes sociales? ¿Y cuáles son los contenidos a los cuales pueden acceder? Sí, yo, por ejemplo, hoy me encontré a una amiga en una cafetería y me preguntó, oye, ¿tus hijas cómo están? Le digo, pues ahí están en el coche esperándome porque se me olvidó llevarles el lunch y vine aquí a comprarles un sándwich. Y me dijo, ah, qué afortunado eres que van a un curso de verano porque yo los míos los tengo en mi casa y ya me piden mi tableta. Entonces, ahora tienes, en vez de que los niños salgan a jugar, los niños sentados en un sillón, que me parece que es muy triste, que los niños sentados en un sillón jugando videojuegos como el que tú estabas diciendo del muñequito buscándolo, o conectado a una red social como Facebook que te puede hacer como una práctica que hubo de los temas estos como que se iban los niños con otro amigo que era como un reto, que se me parece que es terrible, que le sacaban un susto a los papás impresionante. Yo creo que hoy tenemos esas prácticas y tenemos que ver los mecanismos para poder controlar ese tipo de contenidos. Sí, hoy hay en el lenguaje común la idea de que la mejor niñera es el iPad. Y eso me parece que es un error que estamos cometiendo los padres de familia. Porque yo sí estoy seguro que hoy acceder a redes electrónicas y al internet, si está bien dirigido, pues puedes acceder, por ejemplo, a alguna plática, a alguna conversación que enriquezca tu vida profesional y tu vida cultural. No solamente la vida es entretenimiento. Sí, no, yo creo que hay muy buenas aplicaciones de cultura y que enseñan, por ejemplo, un tipo de matemáticas o cosas así históricas que hay en las tabletas y en las nuevas aplicaciones. Igual en la televisión también, hoy hace rato platicábamos de contenidos, por ejemplo, del Canal 11 o de canales como la BBC, que son con contenidos muy interesantes, culturales y que son de gran entretenimiento y de gran cultura. Y como bien tú lo dices, que la cultura no es un aburrimiento. Que la cultura suene a diversión, pero sobre todo que suene a riqueza de las personas. Pues sí, aquí yo creo que es una brecha que tenemos muy amplia y debemos de irla cerrando. Y pues ahí creo que tenemos la oportunidad de que estos programas y estos pues podamos influir en algo para que, con el poder de la televisión que hoy estamos utilizando ese medio para difundir este mensaje, pues logremos revertir esa tendencia. Llama la atención que nosotros que pasamos en un esquema de televisión tradicional estemos hablando de mecanismos alternos, estemos hablando de redes sociales. Y eso entonces, también lo que los que andará diciendo autocríticos es que tenemos que utilizar en este programa de manera más intensa las redes sociales. Hoy las personas están acostumbradas a consumos mucho más cortos, es decir, en términos prácticos están acostumbradas a ver un video que dura 30 segundos, que dura un minuto, que en ese video le relatan una noticia. En lugar de que antes le veíamos la noticia y el periódico relataba la opinión de un investigador sobre ese tema, pues hoy nos metemos a una red social y lo que vemos es la noticia relatada como si fuera una historia. Y eso lo que hace es que hoy las personas lo que busquen son consumos efímeros, más que una profundización sobre los temas. Sí, tienes razón. O sea, y es la velocidad de la información, porque hoy el poder profundizar en toda la información que hay tanto en televisión, radio y las redes sociales, pues yo creo que es muy difícil que tu mente o la mente de cualquiera, no estoy hablando de ti, sino la mente de cualquiera, pueda captar con profundidad toda la información a la que tenemos acceso. Entonces yo creo que hoy nuestra forma de actuar es leer el mensaje y ver lo que nos interesa. A lo mejor leemos una notita muy breve, pero ya el profundizar en los temas cotidianamente yo creo que se nos complica. Y creo, Alfonso, que también el gran reto que tenemos es cómo la sociedad, cómo los ciudadanos podemos utilizar los medios de comunicación para causas sociales, cómo podemos utilizar una red social para convocar a que las personas ayuden tal vez a un grupo marginado en algún barrio pobre de la ciudad, cómo podemos utilizar las redes sociales para difundir una idea que logre cambiar nuestra visión que puede ser equivocada o puede ser una visión poco profunda sobre algún tema y que eso entonces realmente contribuya, sea un aliciente, como antes de un momento lo mencionabas, para hacer un cambio social importante en algún tema, en alguna actividad, en alguna tarea. Pues hoy yo creo que muchos de las personas que utilizan, por ejemplo, el Twitter, yo creo que es una herramienta muy poderosa. Hoy muchas de las cuestiones de la vida cotidiana se gestionan ahí. Y hoy ves las quejas de los ciudadanos, por ejemplo, de si hay baches, si hay una fuga de agua, si no han recogido la basura. Hoy de todos los servicios de la ciudad, yo creo que, y se canalizan, van directamente al Twitter del jefe de gobierno o del delegado en su caso. Sí, se convierten en un instrumento de denuncia social que en algunos de los casos puede ser muy efectivo y puede ser más efectivo que ir a presentarse al miércoles ciudadano de una delegación. Sí, o que irle a tocar la puerta al delegado, que eso nunca te va a recibir. Alfonso, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Vamos a regresar, vamos a platicar con Francisco González de la asociación A Favor de lo Mejor respecto a cuál es el papel de los ciudadanos en los contenidos de los medios de comunicación. Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video.